Atención a la última hora, Carmen Borrego explota contra el programa de Ana Rosa Quintana, tardear por Alejandra Rubio. Ya sabéis que ayer se destapó el secreto de Alejandra Rubio y Carlos Constancia, tenéis el vídeo en el canal, sobre el sexo del bebé que están esperando. Pues bien, Carmen Borrego lo ve fatal y explota y está muy molesta con el programa de Ana Rosa Quintana, pero es que tenemos más. Ya sabéis que el viernes va a de viernes Bigotarroset y también vamos a escuchar qué opina Carmen Borrego de esto. Carmen Borrego es la estrella de Telecinco, Carmen Borrego le molesta todo, hay que pedirle permiso para dar informaciones y para hablar. Claro, si no te da permiso Carmen Borrego, ¿cómo vais a hacer programas en la cadena? Es impresionante. Vamos a ver qué dice el programa de Ana Rosa Quintana, vamos a ver qué dice de Mundoarroset. Si te gusta el vídeo, botón de like, gratis, suscripción, gratis, dale like, ayuda al vídeo, ayuda al canal, me ayuda a mí, dedito para arriba. Y comunidad, gracias por estar siempre ahí. De verdad, suscríbete, dale al botón para estar al día de todas las últimas horas. Comenzamos. Mira cómo se mueve la camisa con el airecito, qué bueno el airecito. Vamos a comenzar. Le han puesto las imágenes que tenéis en el vídeo que os he subido sobre el secreto de Alejandra Rubio y Carlos Constancia, donde desvenan el sexo del bebé, que es niño, y Carmen está enfadada. Pues Carmen, lo primero, ¿esa noticia buena de que es un niño es lo que esperan? Es una noticia que será buena. Yo vuelvo a repetir que no se le yo ni que confirme ni quien le desmienta porque no me corresponde. A mí, comprendo que mis compañeros no me den la razón, no me gusta porque creo que es algo tan íntimo el conocer el sexo del bebé que a los únicos que les corresponde decirlo es a sus padres. Si sus padres, por los motivos que quieran, que me da exactamente igual, han decidido no hacerle público, creo que esa intimidad, al menos esa intimidad, se debe guardar bajo mi punto de vista. Comprendo que es noticia. Bueno, pero es un trabajo también el de los compañeros. Bueno, comprendo que es noticia, que me parece, comprendo que es noticia. Me parece feo. Incluidos ellos. Me parece feo. Que le parece feo. Es decir, una familia que vende absolutamente todo, incluso una exclusiva sobre que estaba embarazada su sobrina Alejandra Rubio, resulta que le parece feo que la prensa del corazón haga lo que hace la prensa del corazón cuando abres la puerta y cobras dinero, que es investigar, hablar, sacar exclusivas, sacar informaciones. Le parece feo. Pero es que hay más. Y de verdad, no os perdáis la reacción de Carmen a Edmundo Arrocete en de viernes, pero vamos a seguir con lo de Alejandra Rubio. A mí no me gustaría que nadie desvelara el sexo si yo estuviera embarazada, que sería ya la repera. Hombre, ya sería la repera. Nos encantaría. A mí no me gustaría que nadie desvelara el sexo de mi bebé. Seguramente lo sabría mi gente allegada, mis amigos, y a lo mejor eso ha hecho que se filtre la noticia. Pues te voy a contar un secreto, Carmen. Si no quieres que desvelen el sexo de tu bebé porque es algo íntimo, no vendas la intimidad de quedarte embarazada, no vendas la intimidad de cómo se producen todos los hechos alrededor de tu pareja en de viernes y en la revista y tal vez tengas la legitimidad de quejarte. Si no, si haces lo contrario, no te quejes. Le hablaron ayer de que si están barajando, llamarle Carlos. ¿A ti te gustaría si es un niño y se llamase Carlos? Es un nombre muy bonito, Carlos. A mí me parece un nombre precioso, pero como yo ni confirmo ni desmiento que sea niño o niña, tampoco voy a hablar del nombre que tampoco me corresponde, le corresponde a sus papás. Es que muchas veces no nos damos cuenta que una pareja puede hablar en privado y decir pues mira, yo lo quiero saber, pero yo no. A lo mejor no estoy confirmando ni estoy dando una noticia. Pero la familia entiendo que lo sabéis, porque si dices tú no confirmo ni desmiento, lo sabéis. Sí, pero si tú imagínate que el papá no quiere saberlo porque le hace ilusión, porque lo tienen que desvelar los demás, a mí no me parece bonito desvelar. Bueno, pues te lo vuelvo a explicar. Y ya vamos con El Mundo Arrocet, que tenéis que escuchar lo que ha dicho El Mundo Arrocet. Pero te lo vuelvo a explicar. Si el padre no quiere saber, por ilusión, ¿no? El tema del nombre, de si es el sexo o no es el sexo, que no lo vendan, Carmen. Si no quieres que hablemos de María Teresa Campos y de todo lo que vendéis, no lo vendáis, Carmen. Carmen, eso es un secretito que te cuento. Vamos a terminar de ver una cosita más que van a decir, que me parece interesante que la conozcáis, para opinar juntos y vamos con El Mundo Arrocet. El sexo no de mi sobrina, de nadie. Claro, pero son también, Carmen, los peligros de estar metidos en este mundo y al final también. Pero que sí, que estar metido en este mundo está muy bien. Pero hay límites y yo creo que un límite, y vuelvo a repetir porque lo siento así, es la intimidad de decidir tú misma si quieres hacer público o no el sexo de tu bebé. Si la decisión de Alejandra de no exponer a su hijo, ya lo contaba en ese podcast, ¿te parece bien aceptada? Pues es que yo creo que no solo es una decisión de ella, que es que además la ley es así, a los menores no se les tiene que exponer. Sí, bueno, ella en sus redes, que podría sacar... Bueno, pero ella puede sacar una manita de su hijo si quiere, pero yo estoy con... Hay límites. En la prensa del corazón hay límites. En Telecinco hay límites. Pero los límites los ponen las campos. Nunca os olvidéis de esto. Las campos son las que deciden qué vender y que deciden qué hablan del resto a partir de esa venta y deciden los límites. Las campos. Nunca lo olvidéis. Vamos a ir ahora con la respuesta, que esto también lo tenéis que ver, por supuesto, la respuesta de Carmen Borrego a la intervención de El Mundo Arrocet en el programa de viernes. Va a ir El Mundo Arrocet, ha hecho declaraciones como, bueno, que la forma en la que han tratado a su madre, María Teresa Campos, no sería la más aceptable. Una serie de situaciones. Entonces vamos a escuchar qué nos tiene que decir Carmen Borrego, que repito, ella es la que tiene que marcar los contenidos en Telecinco y las líneas rojas. Esto está claro, ¿no? El momento de Carmen viendo ese vídeo, Carmen, aspavientos y de todo. Es que no puedo ya más con talento, de verdad, no puedo más. Que hable lo que quiera, que diga lo que quiera, que se haga las entrevistas que quiera. Este señor no está en mi familia hace muchos años. Y cuando digo muchos años, es muchos años. Pues debería ponerle nómina. Que recuerde lo que dice una vez. Le voy a contestar a una cosa, porque eso sí me apetece contestarle. Mira, yo no sé lo que va a durar Alejandra con Carlos. Lo que sí que sé es que va a durar más que tú con tu novia. Pero no él con tu madre, que duró seis años, ¿no? Porque es que seis años y a ver si... Ha estado seis años con él y te desacampos y decís que no tiene derecho a hablar. No, hombre, yo creo que le duró poquísimo. Oye, va a estar Terelu en... Es lo bueno que va a estar Terelu en plató para contestar a esa entrevista. Yo quiero decir que ahora mismo hablo porque estoy en mi trabajo, pero cuando concedo una entrevista, ya sea una revista o sea un plató de televisión, pongo como cláusula que no hablo de este señor, ni hablo de mi hijo. No hemos hablado de él. Él dijo que si nos callábamos, él se callaría. No hemos hablado, caballero. No os olvidéis, Carmen Borrego, aparte de decidir los contenidos, de poner las líneas rojas en los temas del corazón cuando ellos lo venden, aparte de todo esto, de ser la dueña de Telecinco, también pone cláusulas. Las cláusulas, ella decide de qué habla y de qué no y ya está. Y no varía el precio seguramente. No os olvidéis de esto tampoco, que Carmen Borrego es la jefa de Telecinco. Es la estrella. Señora, yo le voy a explicar algo y esto son informaciones que han salido. Bueno, es que son públicas. Cuando María Teresa Campos estaba mal, Terelu Campos se fue a trabajar, que eso, hombre, dentro de tal está trabajando. Se fue a trabajar a Miami y usted, señora Carmen Borrego, se fue de vacaciones con su marido a Málaga. Y María Teresa Campos se quedó sola con su perrita y el personal de servicio, ¿vale? Cuando estaba ya la pobre mujer en las últimas. Entonces, claro, escucho aquí decir, no, ¿cómo puede decir que nosotros no estábamos con nuestra madre? Cuando lo que os acabo de decir es público, pues nos llama la atención, Carmen Borrego. Pero bueno, es la línea roja, no se puede hablar, disculpadme, no se puede hablar porque me lo ha dicho Carmen Borrego. Mi madre trabajaba, mi madre tenía su vida, mi madre venía a verme a su casa, yo iba a comer a su casa. Ya he explicado por activo y por pasiva que yo llevaba la dirección, la producción, la realización y el guión del programa que hacía mi madre en YouTube. Y lo hacíamos en su casa, y este señor estaba. Y yo ese día, llevábamos dos días a la semana, me pasaba el día entero con mi madre. ¿De qué está hablando usted, caballero? Bueno, pues de cómo tratabais a la madre en ese programa de YouTube, por ejemplo, que tú, recuerdo, no voy a afirmar porque no sé si fuiste, yo creo que fuiste tú, pero no sé si fuiste tú o Terelu Campos, tu hermana, la llamaste y rata, yo creo que fuiste tú. Luego lo de Terelu Campos diciendo que si se come el churro o la porra por la noche, unos comentarios y unos desprecios hacia vuestra madre, que eso es a lo que se refiere Edmundo a Rosset, y si eso es en público, pues la imaginación de las personas puede llevar a decir que será en privado. ¿Vas a ver la entrevista? Si nos quiere demandar, demandanos ya, no lo diga tanto, hágalo, hágalo. Yo no tengo, sobre todo lo que sí que voy a decir, es que no tengo ningún miedo, pero ninguno es ninguno. ¿Voy a qué? Ver la entrevista. Pues mira, si tengo un plan mejor, seguramente no, no me interesa nada. Espero que lo tenga lo mejor. ¿Cómo le ves a él? Última pregunta, perdona, Tara, intervenís. ¿Cómo le ves a él en la imagen? Porque yo le estoy viendo un poco más moderno, ¿no? Sí, más rubio, más platino. Pues ahora ha cambiado de tinte, yo no lo sé, chico. ¿Cómo le ves? ¿Qué te parece? No, es que yo no le veo, no le miro, no me apetece, no. Es que de verdad, entender, que vuelvo a repetir ya por enésima vez, yo entendería muchas cosas si él fuese el viudo de mi madre, si él hubiese compartido los últimos años de mi madre con mi madre y con nosotros en el dolor que vivió esta familia constante, que aquí hay personas, y señalo aquí y allí, que saben lo que hemos sufrido. Lo saben, cómo hemos estado. Entonces, que venga... Hombre, lo saben, lo sabemos todos, porque lo habéis vendido. Voy a dejar aquí el vídeo, os leo, os mando un beso enorme y un saludito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!